¡Vamos a la arena de Monterrey! ¡Ya vino por su gorro! ¡Me lo estoy haciendo! ¡Uh! 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 Se la ruda conmigo, habla con todos mis amigos, yeah Siempre que me meto en líos, siente que eso es un castigo, yeah Me nega como su vicio, yo ya me sé ese ejercicio Siempre loca con su forma de actuar, tiene esa cadena espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar, quiere verme ya sin especular ¡Ya! Se la ruda conmigo, habla con todos mis amigos, yeah ¡Ey, ey, ey! ¡Chequen con quien estoy! ¡Wow! ¿Quién espera ya el roast? ¡Esperen eso que eso viene a encender las redes! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow, wow! Sigo sin... ¡Ah! Sin superarlo Me acabo de presentar por primera vez aquí en Monterrey Y fue una locura, estoy muy contento, muy agradecido Casi lloro, misillos Juro que es una de las mejores experiencias de mi vida Este día no lo voy a olvidar nunca, gracias Monterrey Pronto van a ver los videitos ahí ¡Oh! Yo se los quiero mostrar Gilbert, ¿cuándo los vas a tener listos? ¡Diles! El lunes, creo ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡México, Argentina! ¡Es que... ¡Oh! ¡Wow! ¡México, Argentina! ¡Ey!